Y aquí tú puedes decidir mojarte o no, tampoco es un tema del cual, es una noticia. Vamos a aquí en los cineando, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a revisar algunas noticias que hayan salido en la semana, noticias llamativas, donde hacemos reflexiones, donde podemos dar la opinión de lo que ha salido o ha dejado de salir, cosas interesantes porque al final esto es lo que mueve el cine. El cine mueve noticias, estamos en una época en la que no paran de suceder cosas. Y yo he rescatado una noticia que a mí me llama la atención, no pasa nada si no has visto la serie, porque esto es una opinión fuera de la serie, pero que tiene que ver con la serie. ¿Has visto Dahmer? No. Vale, no has visto Dahmer. Aún no. La tengo en lista, tío. Muy buena. Te pongo en contexto. Una serie que cuenta la historia de un asesino que está enfermo mental, literal. Esto está basado en hechos reales, esto ocurrió. Fue un asesino que mató a 17 víctimas, la mayoría niños, gente joven, adolescentes, de formas muy macabras, ¿vale? O sea, practicó hasta el canibalismo, los descuartizó, las maneras más turbias que te puedas imaginar. Entonces, ha salido una noticia que a mí me llama la atención y es interesante de hablar, ¿vale? Y es esta. El padre de Jeffrey Dahmer podría demandar a Netflix por glorificar los asesinatos de su hijo. Aparte de esto, es interesante todo lo que ha salido acerca de esta serie, porque ha montado un montón de revuelos mundialmente. Salieron las familias de las víctimas hablando un poco de, joder, la serie no era necesaria, se le está dando una visión al asesino de glorificación. Ha habido un montón de fans que han dicho que se van a vestir de Jeffrey Dahmer en Halloween. O sea, porque la serie se ha convertido en una de las cuatro series del mundo más vistas, la serie inglesa más vista de Netflix y una de las cinco series más vistas de la historia de Netflix. O sea, ha reventado, me parece normal. La serie es buenísima. Y Evan Peters, actor que conocerás por hacer de... Quicksilver, sí. Quicksilver actorazo. Entonces, yo te hago la pregunta de, ¿tú crees que hacer la serie de un asesino, una película de un asesino, o contar la historia cinematográficamente de un asesino, glorifica? También depende de cómo lo haga el director, se ha dicho. Yo tengo que decir que yo que he visto la serie y he hecho crítica en el canal, yo no creo que en ningún momento se glorifique al asesino. Sí que cuentan su historia desde pequeño, porque esto le viene desde pequeño por ciertas cosas que ven en flashbacks y demás. ¿Tú crees que hacer la historia de un asesino glorifica al asesino? Para mí no. Pero, a ver, evidentemente, depende de cómo esté dirigida y dependiendo de cómo esté escrita, ahí es donde entra si hay glorificación o no. Pero para mí, a la hora de hacer estas series, sí que creo que es importante hablar con las familias de los afectados. Eso para mí sí que es primordial, porque considero que es importante el cómo una víctima que en su día falleció por el protagonista de la película o no, la manera en la que está contada, qué es lo que se va a contar, cómo se va a afectar la familia, cómo se va a ver afectada la familia. Sí, eso para mí sí que es primordial. En eso considero que creo que sí sería importante. Luego ya el guión o cómo está escrita, cómo está dirigida y tal, ya para mí sería lo segundo. Pero lo primero serían las familias, eso para empezar. Y luego ya, pues, depende. Es que, como tampoco he visto la serie, tampoco te puedo decir mucho, ¿no? Pero, a priori, ha habido mil documentales, muchas pelis ya y muchas series de este tipo, ¿no? De asesino en serie. De hecho, Netflix también ha sacado una, no sé si esta semana o así, que está interpretada por Eddie Redwine y Jessica Chastain. Sale mañana. Ah, sale mañana justo. Bueno, mañana, si estáis viendo el vídeo más adelante, ha salido el 26, el 26 de este mes. Justo, justo. Va a salir una dentro de poco. O sea, que ha habido mil. O sea, no ha sido el único caso. Pero ya sabemos que en este mundillo lo que más visitas da o algo que es muy popular, hay que hablar de ello para bien, para mal. Y si ya, pues, genera polémica y hay familias afectadas, pues, al final todo se hace también un poco de bola. Bola de nieve, ¿no? Efecto bola de nieve. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y tengo que decir que lo que creo que ha hecho mal Netflix o la gente que ha trabajado en la serie Dahmer es que no se pusieron en contacto con los familiares. Y eso creo que lo tenían que haber hecho porque estoy de acuerdo contigo. O sea, sabiendo que es un caso real, sabiendo que mucha gente ha sufrido, sabiendo que mucha gente ha pasado esto, pues, creo que lo mínimo hubiera sido hablar con las víctimas. Tampoco creo que haya sido mala intención por parte de la producción de la serie. Yo creo que lo han hecho inconscientemente. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que depende de cómo el director lo haga, depende del enfoque que dé el director en la serie o película. Yo creo que hacer la historia de un asesino basado en hechos reales no estás glorificando ni mucho menos lo que está haciendo, ¿no? Al final, esto no sé si... ¿Vin Hunter lo has visto? No, vi la primera temporada, creo. Creo que sí, vi la primera. Sí, sí, sí. Es interesante porque lo que hace esta serie, que me parece una genialidad, es que no te está justificando que el asesino mate, sino te está justificando qué le pasa al asesino en la cabeza para que haga ese acto. A lo mejor es un trauma mental de niño, es bullying que le hacían, maltrato familiar, una desviación mental que puede casar, puede pasar. Entonces, es interesante porque yo creo que lo que pretenden estas series es que no es que entiendas y justifiques al asesino, sino, oye, pues el asesino mentalmente se desvía por esto. Y la verdad es que hay que tener cuidado con la mente del ser humano porque puede llegar a hacer las mayores atrocidades del mundo por maleducar a una persona, por hacer cosas con esa persona que no debería. Lo cual yo creo que ese ejercicio que hace la serie y ese ejercicio que pueden hacer muchos productos acerca de asesinos en serie, yo creo que es interesante para dar una lección al espectador, al menos desde mi punto de vista. No sé si... Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Cien, cien por cien, ¿no? Vale, pues nada, era hablar esto que me parece un tema interesante y como digo, no hacía falta verse o no la serie. Te la recomiendo, por supuesto. Sí, 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 la tengo en la lista. O sea, ¿sabes una cosa que me pasa, tío? Que tengo demasiadas pendientes, tío. Creo que vivimos ahora en un mundo, tío, en una sociedad, no me gusta la palabra sociedad, pero vivimos en una sociedad súper consumista, tío, que si no lo ves en el día te comes el spoiler, si no lo ves hoy mañana es en otra serie.